Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y ya sabéis que ya más está en California cubriendo el Google I.O. Ya está casi de vuelta, pero no queremos pasar la oportunidad de mostraros el análisis del Nokia, uno de los dispositivos más económicos que hemos traído en el canal, un terminal que nos recuerda a generaciones anteriores, pero con un factor muy diferencial, y es que este Nokia 1 lleva Android Go. Bueno, vamos a comenzar el análisis por el apartado estético de este Nokia 1, un terminal pensado para la gente que quiere un segundo teléfono, que quiere un teléfono muy pero que muy económico, y también sus pretensiones son muy escasas, porque ya cuando veáis el hardware me comprenderéis perfectamente. Apartado estético, esto sin duda es Nokia 1 cuando lo vemos, es un terminal bastante pequeño, lo que estamos acostumbrados, concretamente mide 13,3 cm, 6,7 de ancho y 9,5 mm de grosor para 131 gramos, sin lugar a dudas cuando lo sostenemos nos damos rápidamente cuenta que no es un terminal premium, que no tiene acabados demasiado punteros, y es que tenemos delante de nosotros un terminal fabricado en policarbonato, en este caso con dos configuraciones, un acabado en un azul oscuro que es nuestra unidad, y luego también si quieres, y eres un poco más atrevido, te lo vas a poder comprar en un rojo cálido que le llaman ellos, cuando lo tocamos eso sí, nos damos rápidamente cuenta que es un teléfono muy pero que muy económico, y que nos recuerda a los típicos gamba baja, te diría que hace 3, 4, 5 años incluso. ¿Y por qué digo esto? Y es que tiene una de las cosas que ya prácticamente no nos acordábamos, como es el hecho de poder retirar la tapa trasera, esto sí que es vintage, la madre que me trajo. Pues nada, podemos quitar la tapa y automáticamente vamos a poder ver que tenemos una batería extraíble y diferentes componentes. Así que nada, sin más, vamos a pegar un repasito, en la parte frontal nos encontramos el logotipo de Nokia, tenemos la cámara y tenemos unos marcos de pantalla, lógicamente, pues bastante grandes. Lateral derecho, control de volumen y el botón de desbloqueo terminados en plástico, el otro lateral totalmente desnudo, parte de arriba, jack de 3,5, la parte de abajo destinada para la conexión micro USB, evidentemente aquí no esperemos ni muchísimo menos una conexión USB tipo C. Como os decíamos, en la parte trasera tenemos una cámara, el flash, el altavoz y al retirarlo la batería extraíble y dos slots, uno para la tarjeta micro SD y otro para poder introducir nuestra tarjeta SIM, en este caso de formato nano SIM. Poco más tenemos que comentaros a nivel estético, deciros que por lo menos sí que tenemos un detalle que sí que nos ha gustado, como es el IP52, resistencia a salpicaduras, así que por lo menos si le cae un poquito de agua o si salimos a la calle, por ejemplo, se pone a llover, no vamos a tener que preocuparnos del Nokia 1. Eso sí, dos ausencias muy importantes, vale, es muy económico, pero bueno, no tenemos ningún tipo de sensor biométrico, o sea, no tenemos un lector de huellas ni tampoco tenemos un reconocimiento facial, algo que ya estamos demasiado acostumbrados, entiendo que el reconocimiento facial era obvio, que no lo tuviera por una cuestión de costes, pero un lector de huellas, por unos 90 pagos, quizá no habría estado de más poner uno detrás, porque es algo que ya la gente nos dirá como muy interiorizado, es como un paso demasiado atrás. Apartado del hardware, evidentemente no te esperen ninguna locura, esto es un terminal de acceso en mayúsculas y por eso la gente de Nokia ha utilizado un procesador de MediaTek, un quad core, el 6737, un giga de RAM, muy poquito la verdad, y agárrate 8 gigas de almacenamiento ampliables con tarjetas micro SD, te aseguro que la tarjeta micro SD, la compra de la tarjeta es prácticamente una obligación, se te compra este dispositivo y de los 8 gigas te quedan únicamente 6 para el usuario, se me hace muy poco, muy poco, aunque sea un terminal muy pero que muy económico, o sea, creo que los 16 gigas de partida ya es prácticamente una obligación, vale que Android en este caso pesa muchísimo menos, luego te lo comentaremos en el apartado del software, pero contar únicamente con 8 gigas hace 2 o 3 años ya nos parecía poco, a día de hoy nos parece casi insuficiente. El apartado de la batería, y la verdad que no ha ido del todo mal, mejor de lo que numéricamente esperábamos, ya que la resolución en la pantalla no consume en exceso, 2150 mAh sin tecnología de carga rápida, lógicamente, y una batería extraíble, como os hemos dicho llevamos bastantes días probándolos, y bueno, si eres un usuario exigente, pues tampoco tiene mucho problema, porque este teléfono no es para ti, ¿qué quiero decir? No es un teléfono para que estés jugando todo el día, o estés consumiendo contenido multimedia a saco, por lo tanto, si tienes un uso comedido de redes sociales y de servicios de mensajería, que es sobre todo para lo que está pensado y para llamar, porque esto también es un teléfono, también admite llamadas, pues la batería cumple sin demasiados problemas. Y para la conectividad, pues bueno, Bluetooth 4.2, tenemos LTE, Wi-Fi, GPS, radio FM, y eso sí, no vamos a poder contar con chip NFC, también algo muy esperable. Y dicho esto, si hablamos del rendimiento puro y duro, la verdad que se les apaña suficientemente bien, incluso hemos probado unos juegos bastante potentes, como en el caso del Breakneck, un juego de última generación, que probamos en la mayoría de análisis, y como veis con el Nokia 1, pues se mueve suficientemente bien, vas a poder jugar, vas a poder navegar, vas a poder utilizar aplicaciones del día a día. Evidentemente, hay aplicaciones un poco más pesadas, que no se pueden comparar con terminales que utilizan procesadores octa-core o que tienen más memoria RAM, pero si quieres mensajería, si quieres aplicaciones que no le exijan demasiado, quizá te va a valer. Llegamos al apartado del software, y este es uno de los detalles más importantes, porque este Nokia 1 es un terminal que incorpora Android Go, y para el que no lo sepa, la forma más sencilla de poder explicaros qué significa este Android Go y qué diferencia nos encontramos respecto a la versión de Android tradicional, es que es una versión, entre comillas, como más ligera, un poquito más recortada. Que sepáis lo primero de todo que tiene Android Oreo 8.1, así que muy buenas noticias, y como os decíamos, ocupan mucho menos que Android Stock, prácticamente la mitad, y tenemos aplicaciones más ligeras que también ocupan casi la mitad de espacio. Hay algunas que están instaladas y que, como os decimos, es una versión como Lite, tenemos Google Maps y automáticamente nos lo abren Chrome, la versión de YouTube es una versión antigua, tenemos Chrome también un poquito recortado, tenemos una versión de Gmail que también tiene un aspecto y un peso mucho más liviano, e incluso tenemos una sección dedicada en el Play Store, desde el cual vamos a poder bajarnos cualquier aplicación, tenerlo en cuenta, pero también tendremos un abanico de aplicaciones especialmente dedicados para Android Go. Y la verdad que el funcionamiento es suficientemente bueno, la verdad que va muy bien, por lo menos cuando lo muevemos por el sistema y las aplicaciones integradas en el Nokia 1, se mueven sin demasiados problemas, también os digo, las pretensiones que no sean muy altas, no esperéis tener la velocidad que nos encontramos en terminales mucho más caros, ya que el hardware también es el que es. Que sepáis que en este caso Android Go está destinado sobre todo para teléfonos que tienen un giga de RAM o menos y también es una versión que las actualizaciones corren directamente desde Google. Un aspecto importante para que este Nokia 1 con el paso del tiempo reciba alguna actualización para que sea un poco más duradero en el tiempo. Llegamos a la multimedia y vamos a ir muy rápido, porque aquí la verdad que no hay mucho que contaros. Tenemos una pantalla muy pequeñita de 4,5 pulgadas, IPS, resolución VGA 854 x 480, que nos deja 218 píxeles por pulgada y ocupa el 61% del frontal. Una pantalla muy pobre, pocos ángulos de visión, un bajo nivel de brillo, unos colores bastante apagados. Y no es que quiera ser muy crítico, es que leche, es un terminal muy económico y evidentemente los apartados multimedia han tenido que pasar la tijera y como estaréis viendo en los vídeos, pues sí, hombre, podréis visualizar algún vídeo, no tenéis algún tipo de problema, pero no me imagino viendo dos capítulos de Netflix, por ejemplo, en el Nokia 1. Como os decimos, es un teléfono pensado por y para la mensajería, para las redes sociales y poquito más. Con el audio, pues tenemos prácticamente una sensación muy, pero que muy pareja. Tenemos un audio ubicado en la parte trasera, también hace un montón de tiempo que no había esta disposición, también muy típico de teléfonos un poquito más antiguos, un audio que como veréis en el trailer, que vamos a dejar, se escucha muy normal. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta después del trailer y vamos a hablar del apartado fotográfico. ¿El Nokia 1 podrá rivalizar con el P20 Pro de Huawei? ¿Será mejor que el Pixel 2 XL? No, ya te lo lento que no, ¿eh? Cámara trasera, una única cámara, no tenemos doble cámara, no tenemos modo retrato, lógicamente hago un poco de coña, ¿eh? Permitidme esta licencia. Tenemos una cámara de 5 megapíxeles con flash LED y en este caso con una aplicación bastante sencilla por la parte de Nokia, pocos detalles, no tenemos modos profesionales, pero sí que contamos con un modo HDR, por lo menos. ¿Resultado de la fotografía? Malo, muy malo. O sea, podría decir que es el resultado que teníamos con un gama baja ya hace 3-4 años. De noche también es muy mala y como repito, no estoy siendo muy duro, es que es lo que nos ofrece los apartados multimedia del Nokia 1. ¿Una fotografía con buena luz? Bueno, sí, te sacará del paso para poder enviar a alguna persona si te secuestran y dices, oye, que estoy aquí, le envías una foto de la localización y poquito más. Tampoco vamos a pedirle mucho más a este Nokia 1. Por lo demás, tenemos vídeo con grabación a 720p y para selfie tenemos una cámara de 2 megapíxeles que como estaréis viendo, tenemos un resultado, bueno, pues también acorde a la cámara trasera, con buenas condiciones de luz, se hace lo que se puede, el nivel de detalle, la interpretación de la escena no es la mejor, pero bueno, es lo que nos ofrece este terminal. Y nada, con esto hemos terminado la review del Nokia 1, un terminal muy económico que cuesta 89 euros. Y ahora viene la valoración, no he querido seleccionar puntos positivos y negativos porque creo que en este caso era un poco absurdo. El Nokia 1 creo que puede tener sentido para esas personas que quieren un teléfono muy económico y solo quieran llamar, enviar WhatsApp y de forma puntual poder consultar Twitter o alguna aplicación similar. No obstante, con el malo corazón, pese a llevar Android Go, que creo que es una muy buena noticia porque seguro que se va a actualizar más de lo que haría un terminal de gama baja y el rendimiento es suficientemente bueno, creo que no puedo recomendar un teléfono de estas características a día de hoy, en 2018. Una pantalla de esta calidad, una cámara de esta calidad, contar únicamente con 8 GB de almacenamiento se me hacen muy, pero que muy escasos. Es verdad que muchos diréis, Carlos, es muy barato y tenéis toda la razón del mundo. Es más, yo soy muy fan de los teléfonos económicos, me encanta probar teléfonos de estas características porque soy consciente que hay gente que no puede o simplemente no quiere gastarse más. No obstante, la diferencia que nos encontramos entre 89 euros o algunos otros fabricantes que tienen dispositivos por 129 euros aproximadamente, la diferencia es una auténtica barbaridad. Así que mi consejo es que, o bien, te ahorras un poquito de dinero y te compres un terminal un poquito más potente o algo más actual que este dispositivo. Así que nada, esta ha sido nuestra review, esperamos que te haya gustado y nos encantaría que en los comentarios nos dijeras qué te ha parecido el análisis de esta Nokia 1. Adiós.